Mediante una alianza comercial e institucional, todo se dispone para lo que será el trasnochón de este viernes 15 de diciembre hasta la medianoche. Los comerciantes son los más expectantes de esta jornada que espera aliviar el golpe que ha sufrido este sector económico del puerto petrolero. Estamos totalmente preparados y mentalizados para este trasnochón, para atenderlos con todo el gusto. Vamos a estar hasta la una de la madrugada y tenemos las puertas abiertas para todos los barranqueños. Es supremamente importante que los mismos barranqueños nos apoyemos entre nosotros, siempre que retorne el dinero, que fluya dentro de la misma ciudad y porque así la ciudad progresará más. Mientras se mueve la campaña Soy Barranca y compro en mi ciudad, propietarios, administradores y asesores de los establecimientos comerciales se alistan para atender a los barranqueños con comodidad y tranquilidad. Estamos preparando primero que todo, pues traiendo lo mejor para esta temporada, las mejores tendencias, todos los comerciantes, también con la disponibilidad del tiempo para que todas las personas que están trabajando puedan venir después, relajados, con tiempo, con buena música, buena atención, buena alegría, de parte de todos los comerciantes acá en la zona rosa comercial. La Policía Nacional apoya desde hace varios días con su pie de fuerza al sector comercio para garantizar la seguridad tanto de los establecimientos como de los compradores. Aquí en el sector de la zona rosa estamos con las puertas abiertas para recibir a todas las personas que quieran venir, que necesitamos ese apoyo porque definitivamente el Barranca Bermeja requiere del apoyo de la gente para el comercio, porque hemos sido golpeados en los últimos meses y esperamos que este mes, este mes de diciembre, este resto de mes, recibir ese apoyo de parte de la gente. Fenalco, la Alcaldía y la Cámara de Comercio dispondrán en próximos días más trasnochones para fortalecer el comercio en el municipio.